Con una destacada participación de vecinos de Rastrojos, este sábado 18 de agosto, a las 18 horas, se realizó la segunda reunión en dicho sector de validación de participación del Plan de Desarrollo Comunal Pládeco 2019-2022. En esta jornada se explicó la programación comunal del Pládeco y la importancia de la participación de la comunidad en cada uno de estos encuentros. Bueno, efectivamente estamos desarrollando la jornada de validación ciudadana del Plan de Desarrollo Comunal, un instrumento de planificación que, al construirse de esta manera participativa, genera una carta de navegación para el municipio que en el fondo permite tomar en cuenta el sentir ciudadano territorializado. Es decir, cada territorio va a determinar sus propias necesidades para que nosotros las tengamos en consideración en futuras carteras de proyectos, en futuras gestiones, en futuras intervenciones en el territorio, determinados desde el punto de vista de cada localidad. Estamos partiendo hoy día en Rastrojos, una localidad muy participativa que en el fondo viene a plantear sus más sinceras inquietudes y necesidades, particularmente nosotros como gestión ya tenemos detectadas algunas que son muy evidentes que estamos trabajando, particularmente con el saneamiento sanitario, con el tema de las plantas de tratamiento de aguas servidas, entre otros factores. Por lo tanto, hoy día, el resultado de esta jornada esperamos que sea positivo, decidor, que reafirme un poco las necesidades que ya tenemos consideradas nosotros y que por otro nos dé un lineamiento y una ruta para poder trabajar por este importante territorio comunal. De esta misma forma, Felipe, sería importante también invitar a la ciudadanía que cuando toque cada sector participe y por la importancia que tiene la participación de cada uno de los vecinos. Claro que sí, es fundamental la participación ciudadana en estos aspectos porque finalmente mientras más representado está el territorio, el municipio de mejor manera puede interpretar las necesidades y transformarlas en proyectos o en políticas locales. Es importante que en el fondo no solamente validemos ciudadanamente este instrumento a partir de los dirigentes, sino también de los ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, vengan y participen porque cada opinión y cada visión es válida y va siendo una sumatoria importante de criterios para poder enfrentar la inversión pública comunal.